Mateo Polacochi, bueno, ¿te llevás la primera carrera del año? Sí, la verdad que sí, muy contento. La verdad no me lo esperaba, debido a que no conocía ni la pista y el auto nunca había probado un 2.0. El primer contacto que tuve fue el viernes en la tanda. Logré una muy buena adaptación y eso fue clave. Después en clasificación logramos puesto 8. Damos por un poco más, pero por el tráfico no pude meter una buena vuelta yo. La carrera con la grilla invertida salimos desde el lugar 3 y rápidamente pude hacerme con la punta. Después con el autoseguridad pensé que se nos iba a complicar porque Moscardini y Moggia mostraron en clasificación ser muy rápidos. Pero bueno, pude meter un buen relanzamiento y hacer la diferencia que nos sirvió para mantener la punta hasta el final. ¿El primer relanzamiento fue el que te da la posibilidad de saltar a la punta o pensabas que ya tenías como para tirarte? No, la verdad se dio que salí bien pisado en el primer relanzamiento, así que sobre la recta lo pude superar con facilidad debido a que salí muy bien de acá de la última curva. Bueno, Mateo, felicitaciones por la victoria y gracias por pasar por Mundo Sport. Dale, muchas gracias.